¿Seguro? Pues punto cubano, la delegación cubana, Emiliano Sardiñas, Alberto Rojas, acompañado por José María Silvestre y Fernando García. Hace dos años me fui y dejé mi corazón Hace dos años me fui y dejé mi corazón Por eso a esta población a recogerlo volví Saludos, soy Rosairis Mercado, el decimero cubano Emiliano Sardiñas estuvo de visita en la provincia de Montecristi luego de haber efectuado cursos talleres en diferentes puntos del país Desde el 2012 vengo aquí a la República Dominicana y desde entonces he estado tratando de armar un proyecto académico y de rescate de la décima porque la tradición de la décima en los escenarios se ha perdido mucho en el país Los pocos decimeros que hay están muy dispersos Ya estuve en el Centro Cultural Pereyó de Baní impartiéndole un taller a los chineros y ahora vine a impartir unos talleres a alumnos de los liceos de Moca gentilmente patrocinados por el senador Vargas y Uchi Lora ese gran comunicador y amigo Estos cursos son para beneficios de la juventud de esta temporada reforzándole su vocabulario, conocimiento y ortografía Estaba en otra provincia pero tengo aquí en Santiago Rodríguez unos amigos entrañables y tengo muy buenas relaciones con Coxano y entonces vine con Raimundo que gentilmente me invitó a estar aquí en Montecristi donde estuve hace algunos años pero no había vuelto y siempre es bueno estar aquí y hacer contacto con la gente de acá porque hay vínculos históricos y culturales que están ahí ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué ustedes esperan ya con las personas que reciben los talleres? Primero que se identifiquen con una tradición que forma parte del acervo cultural de la nación en que nacieron y viven Segundo, que esos talleres ayudan mucho sobre todo a los jóvenes a mejorar su vocabulario su ortografía, su comunicación Los muchachos que pasan los talleres los interiorizan y de verdad lo asumen después están muy por el resto de todos los demás compañeros de su aula, de su curso Si hay alguien, alguna de las personas que tienen la capacidad y la posibilidad de armar una cátedra de la décima junto conmigo aquí yo vengo a vivir a la República Dominicana la mayor parte del año Ese nombramiento exijo es justo que se le ofrezca porque aunque no le parezca Emiliano es un buen hijo ¿Cómo localizarlo en las redes sociales o seguirlo y así seguir su trabajo que va haciendo tanto aquí como fuera del rey? Bueno, en las redes sociales estoy en Facebook Emiliano Sardiñas Copello es mi perfil de Facebook y Emiliano Sardiñas Repentista es mi canal en YouTube y lo demás en YouTube ahí está mi video y en Google está toda la información currículum, hoja de vida que se puede necesitar Esto es tan solo un saludo de Albertico y de Emiliano Esto es tan solo un saludo de Albertico y de Emiliano Le lanzo la invitación a quien lo pueda lograr porque solo al estudiar se llega a la educación La décima es la pasión más honda de mi garganta porque la décima es santa es agua de un manential que salpica por igual al que escribe y al que canta Yo soy Rosa Iris Mercado Hasta la próxima Quise realizar tal vez disparos de largo alcance Pero esto es solo un avance La película es después